Bueno gente, estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y si no lo sabíais, ayer subí un vídeo muy importante que recomiendo que vais a verlo Porque es un anuncio que va a cambiar muchísimo el contenido de mi canal y todo en general En el vídeo de hoy gente, voy a presentar una novedad de las que presenté en el vídeo de ayer Y es algo increíble Y es que básicamente todas las subs de mi canal de Twitch a partir de ahora tienen premio Y es que todas las subs de Twitch ahora tienen un querodro totalmente... Bueno gratis no, viene con la sub de Twitch ¿Qué es un querodro? Pues bueno, ya sabéis más o menos como van los star drops en el Brawl Stars Pues básicamente sería algo muy muy parecido pero con la marca personal mía del canal Así que bueno gente, si queréis más openings de querodro, ya sabéis dejar un like en el vídeo Suscribiros al canal si sois nuevos y os mola Brawl Stars Y sobre todo pasaros por los directos de Twitch porque hay muchas cosas nuevas que os van a gustar Primer opening de la primera sub del día de hoy Si por zit, bueno como podéis ver arriba a la derecha sale el nombre de la persona que se ha suscrito Y este querodro es de esa persona Entonces vamos a ver qué le toca ¿Qué creéis que tocará en el primero? Esto es una locura, esto está guapísimo Yo digo que va a tocar súper especial yo creo A ver, primero, vamos a ver Especial, vale, nada Especial, especial Especial, bueno pues primero especial gente La verdad es que no tenía mucha suerte Si por zit, así que se lleva una key común ¿Vale? De Steam, que es un juego pues valorado entre 0 y 8 euros Los premios son iguales que los que habían en la época de Fall Guys ¿Vale? Si me conocéis de Fall Guys pues ya sabéis más o menos de lo que trata Siguiente querodrope de Baizegris Se ha suscrito por 72 meses al canal Así que oye, estaría guapo que le tocase un querodrope guapo Son todo keys, son todo keys Menos el premio de... El premio secreto Que es el más tocho Que ese es el más complicado de... De que salga Pero eso no son keys Bueno, es una key legendaria O sea, la mejor key más otra cosa Ojo súper especial Sí hombre, Zegri súper especial Épico, mítico Zegri se lleva premio mítico Let's go Esto es una key de... Creo, si no me equivoco De mínimo 20 euros O sea, es un juego de 20 euros mínimo de Steam Creo, así que oye De chill, la verdad Sweetilonga a veces por el Prime Y Sergiete19 a veces por el Prime Eh, tenían volumen, ¿no? El volumen no lo tienen Lo tienen solo en el vídeo O sea, el volumen se lo tengo que añadir ¿Vale? Tengo que añadirle un volumen y tal Para que tenga animación y tal Está ganando una key Diamond Así que felicidades Bueno, siguiente star drop Se lo debe para una X Vamos a ver qué le toca Vamos a ver Especial, especial Mítico de una Bueno, madre mía Doble mítico, qué locura Una X se lleva otro premio mítico Nada, de locos, eh Doble mítico, qué locura, qué locura Otro mítico Literalmente, mi cartera llorando Ahora mismo Quero drop de Luisa Vamos a ver Ahí está Especial, especial, especial Y especial Bueno, Luisa se lleva un Quero drop especial Un premio de entre 0 y 8 euros Quero drop de Ale MTN Vamos a ver Especial, especial, especial Y especial, F Doble especial Bueno, han tocado dos míticos ahí seguidos Ahora dos especiales Continuamos, gente Siguiente sub La de José MV Buena suerte, bro A ver qué te toca Bro, esto está guapísimo, eh José MV, especial, especial, especial Y otra vez especial Bueno, K3 Quero drop de K3 Buena suerte, a ver qué toca Súper especial, ojito Evoluciona, súper especial Y una más Mmm, súper especial Bueno, ahí se ha quedado Te llevas una Key Premium La Key Premium es un juego mínimo de Steam de 8 euros Si no me equivoco Así que felicidades, ahí está Vale, siguiente sub De Sweetilonga ¿Qué se lleva? Vamos a ver Hola, hola Sweetilonga, especial, especial Especial y especial Yo creo que hoy va a ser un día De chill, ¿no? De abrir Que no drops a saco, tío Vale, sub de Sergiete Sergiete 19 Vamos a ver Vamos a ver Pim pam Especial, especial Y... Ahí está Vale, especial Se ha llevado un premio especial Random Key Tú, especial Especial Vale, seguimos con especial Y... Para Pingu Gamer Súper especial en el último Ok Juego de mínimo 8 euritos de Steam Así que felicidades Eh... Si no tenéis ordenador Podéis hacer dos cosas O reclamáis la que... El juego Y se lo dais a un amigo vuestro O... Yo qué sé O... No sé A ver, podéis... Ya digo Aparte de los querodroms Si os suscribís Eh... He hecho la mecánica De la... De la barra de gemas Para que podáis Para que podáis Eh... Participar en sorteos de gemas Por si no teníais juego O PC o tal Para reclamar estos premios ¿Sabes? Mmm... Ahí está Random Key Siguiente Querodrom de Inferno Me gustaría poner La barra de gemas A la derecha De aquí de los querodroms O sea, en esta... En esta escena Súper especial Épico Ojo Mítico Y no tengo ningún legendario De momento, eh Vale, Inferno Se lleva un juego mítico Creo que el juego mítico Si no me equivoco Es un juego de mínimo 20 euros de Steam Así que Inferno Eh... Bueno Felicidades por el jueguito De... De 20 euros de Steam Y... Vamos a ver Esto por aquí Siguiente Sub La de Martyr 13 Y creo que es la última Martyr 13 Que se lleva Especial 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 Y... Especial Pues ahí está No ha tocado ningún legendario Han tocado 3 míticos Pero legendarios ninguno En las primeras subs Luigi Cracker 2 Vamos a ver Que le ha tocado Luigi Cracker Esto por aquí Ah, mira Ahora justamente Acaba de salir la sub Ha salido como Ha salido antes En el programa Que en el directo ¿Sabes? What? Vale, Luigi Cracker 2 Vamos a ver que le toca Especial Ahí está Vale Eh... Vale, siguiente premio Gracias random Por la sub Dos meses Y V10 Muchas gracias por la sub Vamos a ver Siguiente Ojo, súper especial Para random Vamos a ver Ojo épico Se viene Legendario Ojo Si te imaginas Puede salir secreto Todavía Ojo No creo, ¿no? Un legendario Ostias Casi sale Os imagináis Que sale secreto Tío Buah, sería una locura Vale, siguiente Para V10 Vamos a ver Especial 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 Y... Especial Siguiente sub De DiegoInc20 Buena suerte, bro Súper especial Épico Y... 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 Legendario Otra vez Que locura Legendario Para DiegoInc Yo me río mucho Pero en mi cartera Está llorando Ahora mismo, la verdad No voy a mentir Eh... Que no drop Para Carpo TM Súper especial Súper especial Súper especial Y... Súper especial Se ha quedado Ahí está Especial Especial Vale, este Que no drop Es para Darkgeben Vamos allá Súper especial También para Darkgeben Felicidades Un premio... Premium Nunca mejor dicho Un juego de... De mínimo 8 oritos Así que ahí está Ahí está Siguiente Que no drop Para Santix 10 Vamos a ver Especial 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 Y... Especial Perfecto Vale, Manutron Que no drop Vamos a ver que le toca a Manutron Manutron es amigo mío Vamos a ver que le toca Fue musiquita de fondo Podría poner musiquita de fondo Sí, me gustaría tener Eh... Sonidos O sea, próximamente pondremos sonidos A los que no drop Para que no sea tan Soso Podríamos decir Pero estoy mirando para poner Un sonido diferente al de... Al de Brawl Stars Al de los Star Drops Pero igualmente voy a preguntar A la gente de Brawl Stars Si me dejan poner esos sonidos Para que sean los mismos Que los del Brawl Porque a lo mejor me dicen Oye, pues no puedes utilizar estos sonidos Porque son, yo que sé Del juego, ¿sabes? Pero no sé Les preguntaré Y si no, pues intentaré crear Unos sonidos diferentes O algo así para... Para eso Eh... Vamos allá, gente A ver que toca Eh... Tenemos primer drop para Paula Paula 70 Buena suerte A ver que toca Especial Seguimos en especial Especial Súper especial Cuidado Que no drop súper especial Bueno, y se queda ahí Súper especial Bueno, súper especial Es un juego de Steam De unos 8 euritos Así que no está mal Está bien Siguiente que no drop De Alwesk Buena suerte A ver que toca Especial 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 Y especial Bueno, otro especial De Migue Muchas gracias por la sub A ver, siguiente que no drop Es de Not Peris Buena suerte Vamos a ver Especial 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 Oye, ¿qué pasa con los especiales? Algo más, ¿no? Ha tocado un súper especial Y tres especiales de momento Vale El Asierino Ahora toca la sub de El Asierino Buena suerte, bro A ver, especial Especial Ojo, épico Asierino Y la última Mmm, casi épico Oye, no está mal Vale Siguiente Marcán Vamos a ver que le toca Buena suerte Súper especial Va a empezar Ok Súper especial Súper especial Súper especial Y épico Otro épico Sí, hombre Dos épicos seguidos Muchas felicidades Marcán Let's go Ahí está Tocho Tocho, tocho, tocho A togol Buena suerte Especial 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 Y especiales Se ha quedado en especial A togol Muchas gracias por la sub Y te llevas un premio Una Random Key Es un juego de entre 0 y 8 euritos Es decir Maestro Jordi Buena suerte A ver que te toca, bro Maestro Jordi Empezamos Especial 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 Y especial Bueno, pues Maestro Jordi Se queda en especial Ahí está Vale Siguiente sub De Lucy Lucy barra baja Barra baja 0,04 Buena suerte A ver que toca Vale Especial 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 Y especial Otra vez especial Bueno De momento mala suerte En la sub Dos especiales Axelby 0,8 Vamos a ver Especial Especial Súper especial Vale Un súper especial Y una mejora más Se quedó ahí Súper especial Vale Bueno, pues Dos especiales Y un súper especial Ahora mismo Así que ahí está A ver Quero drop para Lucho Barra baja Obix Buena suerte, bro Ojo Empezamos con Súper especial Cuidado Vale Súper especial Súper especial Mítico Sí, hombre Premio Mítico Para Lucho Y se quedan Mítico Bro Locura Premio Mítico Es una Key Random Diamond O sea Una Diamond Que son Creo Entre 20 y 30 euros O sea Es un juego De Steam De entre 20 y 30 euros Así que Guay, guay La verdad es que Muy buen premio Vale Siguiente Star Drop Bueno Siguiente Kero Drop De David Estelar 83 A ver que le toca Sí, hombre Súper especial Bro A ver Súper especial Súper especial Épico Y se quedan Épico Bro Qué locura Nos van a tocar Premios buenos Ahora Un premio épico Para David Estelar Ahí está Una Legendary Key Una Key De unos 20 euritos Más o menos A nadie le ha tocado Lo oculto todavía A nadie O sea Creo que La probabilidad De lo oculto Es una Entre mil Si no me equivoco O sea Puede tocar O ahora mismo O en mil tiradas ¿Sabes? O sea Es muy muy poca Probabilidad O sea Pero a quien le toque Está muy guay El La de esto A ver Especial Joxgal Vamos a ver Súper especial Oco Súper especial Y súper especial Joder pues 8 Vale Y sub de Buxo 17 Vamos a ver Buxo Que tocan Empezamos con Especial 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 Súper especial Y el último Mítico Dos míticos Qué locura Buxo Otro mítico Para ti Juego de entre 20 y 30 euritos De Steam GG's Disfruta de tu Key de Steam Ahí a tope Y otra sub ahora De LeoSan 13 Vamos a ver LeoSan que te toca Buena suerte Especial Súper especial Vale Ahí estamos Súper especial Y súper especial Listo Tiramos la primera Especial Súper especial Vale Siguiente Súper especial Y súper especial Ok Hoy ya estaría Súper especial Para ti Bueno gente Hoy hemos tenido 41 subs En un día Nos quedan solo 9 Para llegar al primer goal Del sorteo de gema Así que en cuanto Llegamos a las 50 Pues ya Llegaríamos al primer Al primer escalón Para hacer el sorteo Así que guay guay